La directora de La Gata Foro Bar, Coral Arroyo, nos invita a disfrutar de un montaje que preparan para este sábado. Les queremos invitar a que nos acompañen a la función de Lunita y el Circo de las Mariposas, un espectáculo que combina el teatro, el circo, la música, y que se presentará este sábado 23 de septiembre con dos funciones, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, en La Gata Foro Bar. Y que vengan a disfrutar de Lunita y el Circo de las Mariposas, una producción de la compañía Renacer. Es un espectáculo súper lindo, hecho por mujeres artistas, ideal para disfrutarse en familia. A los pequeños y a los grandes les va a encantar. Les esperamos. La Gata Foro Bar se encuentra en Matamoros, 869 Esquina Allende y puedes reservar al teléfono 322-191-7478. Y otra de las propuestas para la agenda de tu fin de semana es la puesta en escena a la que invita Edgar Treviño. Por ellas las botellas es un monólogo que habla de cinco mujeres, de cinco mujeres que hablan y quieren mostrar su vida realmente. También habla de las vicisitudes que pasan para poder sobrevivir en un mundo que siempre ha oprimido a las mujeres. Hablamos desde las más jóvenes hasta las más ancianas. Y eso hoy por hoy le ha dado una figura a este monólogo que lleva más de 10 años representándose, que ha representado a México en Argentina, en Cuba, en Chile, en Colombia. Y ahora regresamos aquí a Puerto Vallarta en el Centro Cultural El Pitillal con esta propuesta escénica nuevamente. Quedan dos funciones más de este espectáculo, este sábado 23 y el próximo sábado 30 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Pitillal. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández. ¡Gracias!